Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abeto la mente paella. ¡A no vale! ¡A no vale! ¡A dónde llega el agua! ¡Llega para el agua el torre estábura! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡A no vale! 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 ¡Suscríbete al canal!